Muy buenas amigos culés, que tal estamos, vaya desastre de partido estamos viendo, que vergüenza de equipo, que vergüenza de entrenador y que vergüenza de directiva, todo Ya sabemos que nos han mentido, ya sabemos que esta directiva nos ha mentido, nos ha engañado Pero yo tengo tres preguntas que hacer y necesito respuestas, necesito respuestas Creo que todos los socios y aficionados que estamos gastando nuestro dinero en nuestro club, exigimos respuestas Y estas preguntas son, la primera, ¿por qué no se echa a este entrenador sabiendo que es un desastre? La segunda, ¿por qué han vendido a Emerson Royal sabiendo que no hay lateral derecho en el equipo? Y además, en la presentación de Emerson, el mismo Laporta dijo que este jugador va a formar parte del proyecto, luego lo han vendido Y tercera pregunta, ¿qué cargo tiene el Jordi Cruyff? ¿Qué hace Jordi Cruyff en el Barcelona? Necesitamos saberlo, porque yo sinceramente no entiendo que está haciendo en el club Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar Que Xavi Hernández estaba dispuesto a entrenar al Barcelona gratis un año Sí, como estáis escuchando Xavi estaba dispuesto a entrenar gratis un año a nuestro amado Barcelona Y no le han dejado, no le han dejado, no le han llamado No le han llamado porque están pensando en su propio interés Y no en el bien y el interés del Barça Me parece una vergüenza Y la verdad es que los socios y los aficionados Tenemos que cambiar esto, porque está en nuestras manos cambiarlo Esta vergüenza de equipo que se está convirtiendo en nuestro amado Barcelona Solamente nosotros, los socios y aficionados Podemos cambiar esta situación Ya sabemos quién es el culpable Y está en nuestras manos, repito Cambiar esta vergüenza que se está convirtiendo en nuestro amado Barcelona Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo